Hola amigos y amigos del programa Entre Nos, mi nombre es Mónica Morales, periodista de la revista Perfil y hoy nos acompaña Carlos Vargas. ¿Cómo estás Carlos? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Carlos es propietario de una mueblería que queda por aquí cerquísima a nuestra empresa en Tibad, se llama Estudio Mueblería Premium. Correcto. Y hoy nos trae las tendencias, las últimas tendencias de decoración para diferentes espacios de nuestro hogar, con recomendaciones muy útiles de lo que ves día a día en la mueblería. Carlos, ¿qué está de moda? ¿Cuál es la tendencia en los espacios de las habitaciones? En habitaciones, bueno ahorita hay varias y hay cosas que tal vez antes no se veían, hace muchísimos años estaba la tendencia de las camas artesanadas con maderas y laburadas. Sí, 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 yo tuve de esas. Sí, de hecho se ha dado mucho en muchísimos lugares. Ahora hay como nuevas tendencias. Una que es como la que yo siento que a la gente le está gustando muchísimo es la cama japonesa. Que es muy minimalista. Es muy minimalista, es bajita, tiene como aleros y cuando entras a un cuarto que tiene ese tipo de cama como que si es una impresión porque es algo muy diferente. Se han puesto de moda por el estilo minimalista y porque son muy contemporáneas y modernas, pero ellas nacieron con otra funcionalidad. La cama japonesa en principio la idea de la cama era brindar confort, como un relax. De hecho los cuartos estilo japonés no tienen prácticamente nada más que la cama y alguna decoración. Sí, son espacios como santuarios para descansar. Para descansar. No tienen tele, usted no estudia en el cuarto, usted no hace nada en el cuarto porque la idea es que cuando entres al cuarto transmita la esencia de relajarse. Entonces ahorita cuesta mucho, generalmente uno tiene tele y uno hace cosas. Sí, y hasta la oficina si se puede. Exacto, pero la idea digamos del dormitorio es que se utilice lo menos posible para que cuando uno entre ya se genere ese, como que el cerebro automáticamente te ponga en chip de descanso. Y ve que interesante porque al final el tema de decoración es también un tema de bienestar y sentirnos mejor. Correcto. Muy bonito, sí. Y esto va con el tema de la energía de ellos, todo lo que es Feng Shui y todo que te acomodas de cierta forma. Y estas camas se pueden adquirir en el país también. Sí, claro. De hecho en la mueblería nosotros damos la opción de personalizar. Entonces la gente, bueno ahí en el estudio es de la que más vendemos prácticamente, esta y otra que la que vamos a hablar ahorita. A la gente le encantan. También la opción de personalizarlas de acuerdo al color del cuarto y al color de los tonos para que te vaya, eso le gusta muchísimo a la gente. Me hablabas que ya esas camas de respaldares con maderas, artesanadas y todo, ya eso no. ¿Cuál es la tendencia ahora, además de la cama japonesa? De la japonesa, otra que lleva mucho es la cama, la que son tapizadas, todo lo que son respaldas, los tapizados, correcto. Sí, yo lo he visto, qué lindo. Es un poco más moderno, correcto, sí, es como un estilo muy moderno. Sí, y lo que tiene esta también es que va mucho, digamos, con las decoraciones en colores claritos, como pasteles. Entonces, generalmente una camita beige, como color pastel, te va a ir muchísimo con almohadones, con decoraciones. Sí, yo lo he visto en Pinterest montones de veces, quiero hacer eso en mi cuarto. Esas, bueno, notamos la posibilidad de fabricarla en cualquier tipo de tela. Entonces, de hecho, pues a la gente le encanta eso, que puede ser como una textura suavecita, o por el tema de la suciedad, una tela que sea fácil de limpiar. Entonces, ya más va de acuerdo a los gustos de la persona, digamos. Ok, ¿qué tal si nos pasamos de espacio y nos vamos para el comedor? Porque también ha habido cambios en la tendencia de los comedores de las casas. De hecho, hay algo que no se veía hace mucho tiempo y que ahora, digamos, está como de moda, que son las banquetas. Ah, claro. Generalmente, pues si se habla con una persona mayor, vas a ver que hablan de la banqueta que es para ponerse los zapatos, para el cuarto, en el borde de la cama. Ahora la banqueta, digamos, se ha utilizado en el comedor por una tendencia moderna de que cada vez los espacios son más pequeños. Entonces, ahora tenés la sala a la par del comedor. Entonces, la idea de la banqueta es que se ponga en medio de la sala y del comedor para que los integre. Que si vos tenés visitas en la sala, podés sentarte en la banqueta viendo hacia la sala. O de igual manera, pues viendo hacia el comedor. La idea es integrar principalmente y a veces se usa también para darle visibilidad al comedor. Ahora están también de mucho de moda los pedestales y cosas muy bonitas. Entonces, una banqueta baja hace que las sillas no tapen la estructura del comedor y le da mucho más visibilidad y estética. Eso reemplaza como las sillas de un lado del comedor. Correcto. Pero del otro lado se siguen utilizando las sillas. Exacto, porque digamos, cuando las pones abajo se ven muy bonitas las sillas del otro lado, se ve el pedestal y le da mucha estética en ese sentido. Y de igual manera la podés utilizar para sentarte hacia ambos lados e integrar los dos espacios. Ok. Y en las salas, ¿qué tenemos en tendencia? Bueno, quiero hacer un paréntesis porque estos muebles son de Estudio Moblería Premium. Sí, más bien muchísimas gracias porque tenemos un set divino, gracias al apoyo que ustedes nos han dado. Sí, de hecho, bueno, las butacas creo que en salas es lo que tengo que recalcar, que se están vendiendo muchísimo en colores personalizados, en combinaciones. Que, de hecho, lo importante de la butaca es que hay veces y cada vez los espacios son más pequeños. Entonces ahora se usa mucho esta combinación, un silloncito de dos con una butaca y le va a dar una elegancia. Ya no es la sala tan grande. Si se tiene el espacio, generalmente se llevan el sillón de tres y el de dos, pero si no, generalmente las butaquitas que antes se usaban para la habitación, antes el concepto de la butaca era como para sentarse, para leer, para ponerlas en una esquina. Ahora han salido a las salas y se han convertido en parte de la decoración de la casa y parte, digamos, integral de eso. ¿Y qué tal los colores, estampados? ¿Cuáles son las tendencias en telas? Principalmente lo que es lino, digamos. Linos o, dependiendo, digamos, si tienen mascotas o así, telas lavables. Siento que ahora la mascota es un tema fundamental. Sí, esa es otra tendencia de decoración, ¿verdad? Bueno, es que las mascotas ya son parte de nuestra familia y también me contabas que hay muebles especiales para incluirlos. Sí, de hecho, bueno, ahora, digamos, toda persona que llega, si tiene mascota, o sea, es increíble, pero uno escoge los muebles de acuerdo a la mascota. La tela de acuerdo a la mascota, hay telas que son impermeables. Inclusive, estábamos, bueno, las que te enseñaba, ahora estábamos viendo unas fuera de cámara, que son como unas mesitas laterales, pero aquí abajo tienen la camita del perro. Y se hacen a la medida, dependiendo del tamaño de la mascota y para gatos también. Correcto. Inclusive, en las camas también, en las mesitas de noche, vos podés hacer debajo de la mesita de noche la gaveta tuya y debajo le haces un espacio para que duerma el perrito, el gatito o la mascota tuya. Entonces, eso, eso sí llama mucho la atención porque ahora, digamos, uno escoge el mueble para la mascota, ni siquiera a veces para uno. Ni siquiera para el espacio o el gusto de uno, sino que la mascota, bueno, pero maravilloso. Que si no se sube, que si no se sube la tela. Sí, yo que soy animalera, eso me encanta. También está esa posibilidad. ¿Qué más? Habíamos hablado de, en salas, hablo los sofás con diván. Porque ahora, digamos, en los espacios pequeños también, generalmente solo hay una sala. Antes estaba la sala de televisión y la sala de visitas. De visitas. Correcto. Ahora, muchas veces es complicado. Es una sala multibuso ahora. Correcto. Se da mucho la tendencia de los divanes, que son las piecitas que salen para que vos pongas los pies. ¿Es lo mismo que los famosos sofás en L o hay alguna diferencia? Sí. Lo que pasa es que el L puede ser totalmente corrido. El diván es una pieza que sale simplemente para alargar el sofá. Que puede ser pegada o separada en forma de un ottoman que vos lo moves y lo acomodas para poner los pies o así. Sí. La idea es convertir la sala en algo más, no tan rígido, sino en algo más que te puedas acostar, que te puedas... Para ver televisión, leer. Correcto. Entonces, que la sala sea tanto para atender visitas o para vos, cuando estás solo, poder relajarte y ver una película o así. Más que todo. ¿Y las mesas de centro se siguen utilizando? ¿Cuál es la tendencia? Sí. De hecho, dependiendo del tipo de sala y dependiendo del tipo de apartamento, hay varios estilos. Como estas, muy modernas, muy contemporáneas. Son como más estéticas y funcionales en el sentido de ponerles decoración o cosillas así. Pero ahora, digamos, la gente está jugando mucho con eso. Hay gente que le gusta los juegos de mesa. Entonces, nos piden mesitas estilo japonés, que tienen banquitos que se meten y se salen. Son un poco más grandes. Entonces, cuando llega gente, pues tienen eso ahí. O si vos coleccionas revistas o lo que sea, que tengan un espacio bajo para ponerlas. Las revistas perfil. Correcto. Que tengan el espacio para tener las revistas. Qué bueno. Carlos, y quería preguntarte, con tu experiencia, ¿cuáles son como los consejos que tenemos que tener así prácticos cuando vamos a comprar un mueble? A comprar muebles. Yo, pues en lo que he visto, bueno, el primero es demasiado obvio para mucha gente, pero sí les recomiendo como que, o sea, lo he visto que mucha gente no lo hace. Que es medir los espacios. Muchas veces llega gente y dice, uy, me encanta este mueble, me encanta esto, pero no sé si me cabe. Entonces, la primera recomendación es siempre, antes de ir a comprar muebles, medir los espacios. Medir que esta pared mide tanto, hacer un pequeño croquis. Mucha gente sí lo hace, pero sí, digamos, el 50% de las personas llega a ver los muebles y no tienen idea, digamos, si le caben o no le caben. Sí, cómo dimensionarlo. Y no es lo mismo verlo en la mueblería que ya tenerlo en la casa, decir, uy, tal vez no era lo que quería. Sí, o lo que necesitaba. La otra que se da mucho es ver, buscar en Pinterest, en Instagram, las ideas para cuando llegues a tener una idea de qué es lo que se quiere. Muchas veces, pues, basándose en una foto que se parezca a tu casa, puedes buscar ideas y ya llegas con una idea clara de lo que tenés. Entonces, en muchos casos, bueno, en el caso de estudio, nosotros hacemos mucho mueble personalizado y a la medida. Entonces, la gente puede elegir los colores y elegir el estilo. Entonces, ya pueden hacer lo que vieron en una foto y es muy bonito transformarlo en realidad. Y si te dan esa asesoría, o sea, uno llega a la mueblería y puede pedir que por favor nos acompañen, me ayuden. No tengo idea de cómo decorar la casa. ¿Te dan la ayuda a un decorador? Tenemos una diseñadora, de hecho, muy, muy buena. Hay clientes que sí no tienen la menor idea, entonces, que quieren que ella vaya, que les tome todo. Y en ese caso, pues, el servicio de ella es esa parte, pero sí damos la posibilidad. Pero de igual manera, en tienda, nosotros vemos gente todos los días que quiere hacer. Sí, ya tienen una gran experiencia. Demasiadas cosas. Entonces, ahí, pues, podemos dar tips. Siento que otra cosa importante es, si están alquilando o son de la generación nuestra, que uno tiende mucho a pasarse de casa, a moverse, que lo contrataron en un lugar. O nada más, si la casa no es tuya, muebles neutros que le sirvan para otros lugares. Porque sí pasa mucho que te compraste un mueble porque te va demasiado con el lugar donde estás viviendo ahorita y luego ya no calza. Entonces, sí es importante que traten de buscar muebles, no solo en eso, sino que tal vez uno hizo un mueble especial para una esquina que tenía. Ahora, si es tu casa, ya comprada y todo, no hay ningún problema. Pero si tiendes a moverte o a cambiarte de vez en cuando, muebles que te puedan servir en cualquier lado. Más neutros. Más neutros. Carlos, te agradezco muchísimo estos consejos muy útiles. Esperamos que de verdad les sirvan a muchos de nuestras, de las personas que siguen el programa Entre Nos. Y de agradecer a la mueblería Estudio Premium, que de verdad nos ha apoyado muchísimo para hacer posible este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por aquí. Nos vemos.